...día internacional del helado y se festeja en Rosario con todo. Sí, exactamente. La forma de festejo es regalar una bocha de helado del sabor muy rosario, que es una crema americana con un baño celeste. Ahí lo pueden ver. Y bueno, comprando un helado te vamos a regalar una bocha. A todas las personas que vayan a una heladería en la ciudad de Rosario, que tenga esta promo, compra un helado y de regalo se van a probar el gusto, el nuevo gusto para la ciudad. Claro, sí. Así que bueno, los esperamos a todos y son varias heladerías las que se adhieren a este regalo. Sofía, contame, ¿de qué es este helado? Bueno, este helado es de crema americana con un baño de color celeste. ¿A qué sabe? ¿Ya lo probaste? ¿Qué tal? ¿Por qué hay que recomendarlo? Sí, ya lo he probado. Es un gusto bastante clásico de sabor. Lo que más se disfruta es la crema americana, así que bueno, seguramente les va a gustar a todos. Bueno, vamos a aprovechar, Sofía, justamente para hacer un recorrido. Decíamos que ustedes están siempre innovando, pensando en los paladares, pensando qué es lo que les gusta. Y acá veía un cartelito que dice dulce de leche con sal marina. ¿Es un gusto nuevo este? Sí, es un gusto nuevo. La base es de dulce de leche y bueno, tiene el agregado de sal marina con un granizado que le da el sabor a la alfajora habana. Imagino que la gente que viene lo elige, lo degusta, porque es un sabor diferente, que sorprende también. Sí, es un sabor que les gusta a todos. Aparte de ese sabor, bueno, ahora sacamos franui, que también es un gusto que vienen a buscar muchos. Y aparte, el helado de Raffaello. ¿Qué es lo que más consume el rosarino habitualmente? Bueno, el rosarino lo que más consume son los dulces de leche, los chocolates también, y acá hay una gran variedad. Jorge, a ver, vamos a molestarlo a Marcelo que dice, más de 48 años al frente de la heladería. ¿Hay alguien que conoce el gusto de los rosarinos o es usted? Sí, verdaderamente sí, toda una vida acá adentro, 48 años. Cambió mucho la geografía, el consumo, la juventud, tiene otras cosas nuevas, ¿cierto? Estamos tratando de hacer con galletitas Oreo, otra Montana, panas, mascarpones, con higos, quinotos, toda una variedad. Y eres artesanal, pero siempre ayornándose al nuevo paladar. A la moderna, moderna, moderna. Por eso tengo que repetir que la geografía del consumo cambió mucho. La nueva generación se va renovando, se va renovando, y generalmente, bueno, hay que adaptarse a los nuevos sabores que la gente pretende, ¿cierto? Decíamos, nunca no es un día para tomar helado. Haga calor, haga frío, siempre lo elegimos. Es una golosina que se consume todo el año, de alguna manera más que otra, pero siempre se consume. El helado es algo divertido, algo alegre. Es una golosina para divertirse, una salida de la gente. Salgamos, tomamos un heladito, volvamos a casa, los chicos la alegría permanentemente, ¿cierto? Sí, sí, se consume bastante bien, por suerte, gracias a Dios. Decimos, los más elegidos a lo mejor son los dulces de leche. ¿Y cuáles son de los gustos nuevos, a lo mejor el más llamativo, o el que ustedes digan, bueno, no esperábamos que funcionara tan bien y funcionó? Sí, realmente el dulce de leche es argentino. A quien no le gusta el dulce de leche realmente es muy raro, ¿cierto? Entonces tenés que llevar una variedad grande de dulce de leche, los chocolates. Después hay gustos nuevos que la misma juventud va queriendo. Y otra alternativa tenemos el lemon pie, tenemos bananita dolga, crema Oreo, las frutas. Sí, sí, pero el dulce de leche son siempre los que van en punta. ¿Cómo se hace para estar casi 50 años en una esquina tradicional, que la gente lo elija, que la gente lo recomienda? Y hay que tener paciencia, ingenio y creatividad, ¿viste? Siempre tienen que hacer cosas nuevas, alternativas, y a la vez de sonar, tienen los momentos que estamos pasando. Son momentos difíciles, momentos fáciles, momentos complicados, pero bueno, es una golosina que siempre se va a consumir. El helado, ¿cierto? Lo tenemos incorporado a nuestro régimen de comida, ¿cierto? Muchísimas gracias. Decíamos, hoy el Día Internacional del Helado, Sofi y la hermana, ¿les vamos? Vení, vengan, vengan, vengan. Porque acá la estaban esperando la hermana para que charlara también un poco con nosotros, que decía, ella era la indicada. Decíamos, hoy, a partir justamente de esta semana, de este Día Internacional del Helado, se van a llevar gratis en las heladerías que están en heladerías, este gusto. ¿Les parece, hacemos justamente una bolsa para que la gente vea cómo queda ese helado y contarles cuál es la expectativa, justamente, que tienen a partir de esto? Porque la idea siempre es incentivar el consumo. Sí, a nosotros nos gusta mucho también que vengan nuevos clientes. La gente hoy en día le gusta probar sabores raros, sabores nuevos, innovadores, que, bueno, nosotros todo el tiempo planeamos distintos. La cabeza igual hoy en día es mi papá. Nosotras ponemos la cara, obviamente también aportamos. Y creemos que esta iniciativa de la Cámara para representar al país, a la ciudad de Rosario como la capital nacional del helado, es muy importante. Así que para nosotras es un orgullo, como la diría también. Y, bueno, que lo prueben y esperamos que les guste mucho. Vale.